Un mañana mejor con alegría para Asunción Producciones Un mañana mejor con alegría ¿Cómo quieres que yo siga a vivir sufriendo? Todo lo que ya pasó, díralo Ay amor, regresa a mí, junto a mí Son tantas las noches de amor que no te encuentro Que la vida sin tu amor no es amor Ay amor, regresa a mí, junto a mí Pero por ti lloré, lloré, lloré por tu querer Ay amor, regresa a mí, junto a mí Pero por ti lloré, lloré, lloré por tu querer Ay amor, regresa a mí, junto a mí Ay amor, regresa a mí, junto a mí Pedro Miguel Mendoza, en Cieneguía Música ¿Cómo quieres que yo siga a vivir sufriendo? Todo lo que ya pasó, todo lo que ya pasó, olvídalo Ay amor, regresa a mí, junto a mí Son tantas las noches, mi amor, que la vida sin tu amor no es amor Ay amor, regresa a mí, junto a mí Pero por ti lloré, 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 lloré por tu querer Ay amor, regresa a mí, junto a mí Pero por ti lloré, 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 lloré por tu querer Ay amor, regresa a mí, junto a mí Música 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 Música